Esta actividad metafísica que vamos a trabajar el día de hoy es sumamente importante para trabajar el hecho de la salud desde la presencia de vida yo soy. El yo soy es la fuente de nuestra existencia es la fuente de vida que cada uno de nosotros tiene no solamente a su disposición cada uno de nosotros todo el tiempo está siendo llenado por esa esencia de vida que es la presencia yo soy mientras están aquí sentaditos simplemente respiren dense cuenta de su respiración del latido de su corazón y hay algo que está funcionando que nosotros decimos que es en automático es la presencia de vida si tienes respiración y latido del corazón tienes vida y dicen por ahí mientras haya vida hay esperanza y mientras hay esperanza hay vida justamente ese reconocimiento así sencillito como te encuentras hoy lo recomendaban los sabios desde las escrituras de la antigüedad quieres conocer a dios esténse quietos y reconozcan el yo soy reconozcan el yo soy dios dentro de cada uno de ustedes esto lo pueden hacer en un paso sencillo que es una meditación que recomendamos hacer metafísicamente todos los días es una meditación de un minuto consta consta de tres fases conviene que tengan a la mano su lámina de la presencia yo soy me pueden acercar una porfis y la tienen acá que es la lámina de tu verdadero ser de tu presencia de vida que debes de tener siempre a la mano con y méndez recomienda siempre tener esa lámina de la presencia yo soy pues donde te encuentres justamente es esta de aquí verdad que la pongas frente a donde duermes o sea que sea lo último que veas cuando te levantas cuando te acuestas y lo primero que veas cuando te levantas todos la conocen verdad nos representa a nosotros metafísicamente hablando cómo funciona esta meditación con esta lámina de la presencia tú vas a hacer que esto se te impregne en tu pantalla mental aquí en el entrecejo prueben cerrar sus ojitos y observarla y ahí la van a imprimir se les va a grabar con luz y con fuego ahí en su entrecejo en su mente ok la primera fase de la meditación es 20 segundos observando su presencia yo soy nada más observándola se le quedan mirando no más no hacen nada no piensan en nada no tienen que sentir nada solamente tienen que contemplar la 20 segundos quizás en su meditación pues les llame la atención alguno de los componentes de esta lámina en específico no importa dejen que su atención juegue libremente sobre la presencia yo soy en su observación ya que lo que más les atraiga en el momento de su observación es algún componente que ustedes están buscando desarrollar interiormente entonces son 20 segundos nada más mirando 20 segundos siguientes son sintiéndole y enviándole todos los pensamientos más nobles puros de ternura de gozo se los vas a enviar como flechitas a tu presencia divina todo esto es aquí con los ojos cerrados visualizando la y le vas a enviar todos tus sentimientos más nobles tu amor tu felicidad tu gozo tu salud tu paz todo lo más bello que existe dentro de ti 20 segundos y la tercera fase son 20 segundos simplemente sintiendo tu respiración y el latido de tu corazón ya se la aprendieron primeros 20 segundos observando observando siguientes 20 enviando y terceros 20 reconociendo esa vida dentro de cada uno de nosotros muy bien procedamos entonces o hay dudas ok procedamos a nuestra meditación esto conviene hacerlo bueno todos los días y en las mañanas es muy importante vamos a colocarnos con nuestra mente visualizando esa presencia divina yo soy en nuestro entrecejo vamos a ponernos con nuestra columna vertebral nuestros dos pies firmes en el piso que no tengamos nada en nuestro regazo en nuestras piernas que estemos lo más libres para podernos contactar con esta presencia de vida dentro de cada uno y vamos a colocar esa presencia yo soy en nuestro entrecejo y ahora vamos a pasar a la primera fase de observación vamos a mirar estos 20 segundos a nuestra divina presencia yo soy paso más paso más piso más antara velocidad parecra des 매 poco más ата Ahora vamos a enviarle lo mejor de nosotros, nuestros sentimientos dirigidos a esa presencia. Por último, simplemente vamos a quedarnos quietos, sentir nuestra respiración y nuestro latido del corazón. Pueden descansar, tomar conciencia de su alrededor y amorosa y dulcemente abrir sus ojos cuando gusten. ¿Todo clarito? Un minuto de meditación. Dice el maestro Saint Germain que ese minuto nos puede ahorrar horas de problemas, dificultades, desarreglos, cuestiones discordantes con las cuales lidiamos. Porque justamente el asunto de que ocurran dificultades en nuestra vida es porque estamos desconectados de nuestra conciencia divina, de nuestro yo soy. Dice San Pablo que ese yo soy está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Que está y vive presente en cada uno de nosotros. Y esa presencia, por supuesto, es la vida que llevamos dentro. ¿Qué tienes que hacer para contactarte con Dios? Dice el maestro Kutumi. Nada. No tienes que hacer grandes esfuerzos, solamente tienes que hacer esto. Esta meditación conviene realizarla cinco veces al día. De tal manera que estarían meditando cinco minutos al día. Pero es muy dinámica porque ustedes la pueden utilizar antes de cada proyecto. Que se yo, van ahorita a su trabajo o a donde vayan, están en su auto, se detienen un tantito antes de aprender el motor, hacen su meditación de un minuto. Y luego, rum, le arrancan y se van. Van a hacer un viaje, mediten antes un minutito. Van a hacer una suma, unos negocios, algo que tenga que ver con dinero, mediten antes en su presencia divina. Cualquier cosa que hagan, hagan un stop, un alto antes y mediten en su presencia divina. El maestro Saint Germain da un decreto para trabajar con ella y dice, esta es la presencia que me hace caminar y esta es la presencia que me dice a dónde voy. ¿Cómo es? Esta es la presencia que me hace caminar y esta es la presencia que me dice a dónde voy. Mija, no es necesario que anotes. Te me distraes cuando anotas, porque tú estás concentrada ahí. Y esto de sentir a Dios no lo vas a sacar de ningún librito ni nada. Guárdalo para que no tengas tentación ni nada de anotar. Toda metafísica se guarda en tu interior. O sea, si tú realizaste de verdad bien estos ejercicios de meditación y demás, esto se te graba como aprender a andar en bicicleta. Una vez que ya lo sabes, no se te olvida. Tomas otra bicicleta, sea la de tu hermano, la de tu hijo y demás, y te subes y te montas en ella. Así funciona esta metafísica. Si ustedes toman esta meditación con determinación a partir de hoy, esto se vuelve una iniciación en ustedes. Las iniciaciones se dan, pero una iniciación quiere decir algo que uno toma con determinación. De tal forma que si uno se dedica a meditar, ustedes están siendo iniciados en esta meditación. Y pueden trabajarla y ver qué es lo que pasa con ella. Una estudiante, cuando recibió esta meditación, ella pues estaba en su trabajo, ella estaba trabajando y tenía su charla donde íbamos a dar esta meditación. Y ella se dedica a productos y demás y tenía que hacer el inventario. Estaba haciendo el inventario, todo el día llevaba haciéndolo, y al final, cuando estaba a punto de irse, descubrió que un dato en el inventario no cuadraba. Cientos de miles de productos. Eso quería decir que tenía que revisar otra vez y volver a contar los cientos de miles de productos. Otra vez. Y ella ya se quería ir a su charla de metafísica. Les dijo a sus colegas, ¿saben qué? Yo ya no estoy aquí. Yo ya estoy en mi charla de metafísica. Ahí nos vemos. Se fue a la charla de metafísica. Allí recibió esta enseñanza de la meditación dinámica. Y al día siguiente, llegó a su trabajo, se encontró con sus colegas y dice, váyanse para allá, déjenme en paz. Voy a meditar. Y entonces, hizo su meditación y empezó después justamente a verificar lo del inventario que había quedado pendiente. Pasaron 15 minutos y tenía todo cuadrado, bien hechecito y bien clarito. Se acabó el litigio. Se acabó esa situación de estar lidiando con cosas. Porque estamos cumpliendo con lo que dice en realidad el primer mandamiento. Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso de amar a Dios, se vuelve de pronto muy etérico, muy subjetivo. Pero si tú te das cuenta que estás poniendo de primero tu presencia divina antes de proceder a cualquier asunto, antes de lanzarte a cualquier cosa, antes de actuar, antes de mover, antes de decir, estás poniendo primero Dios y todo lo demás por añadidura. Eso es algo justamente con lo cual debemos de trabajar. El reconocimiento de la salud en cada uno de nosotros tiene que ser un arte del día, un arte de nuestra vida consistentemente. Así como el reconocimiento de la prosperidad, del yo soy la provisión, del yo soy la paz, del yo soy la fe. Todo lo bueno del yo soy primero tiene que ser un reconocimiento interno. Donde cada uno de nosotros reconozca, sienta esa presencia y diga, bueno, ¿qué me hace falta? Si yo soy está aquí, si yo estoy respirando, si mi latido está corriendo, ¿qué más me hace falta? En este instante. Siempre vamos a encontrar esa respuesta y que todo está saldado y que todo está cubierto en la presencia de vida yo soy. El maestro St. Germain, por eso es tan insistente en que hagamos este estudio del yo soy. Y que esos decretos, una vez que tú tienes el reconocimiento o la conciencia de lo que en verdad estás decretando, entonces tú puedes extrapolar o animar o avivar esa vida dentro de ti. Si tú reconoces que eres salud, no importa, a lo mejor te duele el juanete izquierdo. Pero no por eso dejas de no ser salud, ¿me entienden? Es el juanete el que presenta ahí un síntoma. Pero tú dices, ¿sabes qué? Mi juanete derecho está bien. Entonces, un reconocimiento claro que puedes hacer es yo soy salud en mi juanete derecho, aunque sea. Pero tienes el componente de la salud, ¿me entienden? Cuando tú reconoces ese componente dentro de ti, tú puedes avivarlo y establecer conexión para que se lleve a esa parte donde no se está expresando la salud. Por ese reconocimiento, tú lo estás avivando de tal forma que todas las células de tu cuerpo empiezan a buscar conexiones y a acabar con todo lo que no sea salud. Igual con la prosperidad. Si tú reconoces que hay prosperidad en tu vida, tú puedes llamarla, avivarla, hacer decretos, incrementarla, ensalzarla, bendecirla y proyectarla hacia donde tú requieras que eso suceda. Pero el primer paso ya ven cuál es. el reconocimiento del yo soy en ti. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues por supuesto con esta meditación dinámica que acabamos de llevar. ¿Dudas? Sí. ¿Tiene que ser antes de dormir y también en la mañana o antes de dormir solamente observarla y quedarte con el tema? Sí, puede funcionar de los dos ámbitos, exactamente. Se volvería muy poderoso si tú lo hicieras al levantarte y antes de dormir porque cuando tú te vas a dormir lo último que pensaste antes de dormir se queda haciendo eco y reverberando a lo largo de tus horas de sueño. Hay personas que se quedan pensando en trabajo y demás y ¿qué es lo que pasa? Trabajan toda la noche y entonces se levantan y no dormí nada. O sea, dormieron todas las horas pero estaban trabajando, estaban en su trabajo. Entonces, si tú te quedas haciendo tu meditación en el yo soy, tu presencia. Caballero, ¿qué pasa allá? Disculpe. No puede estar haciendo nada. Si usted desea estar aquí es para que esté presente con sus cinco sentidos, con su ser y todo. Ese es el objetivo de este trabajito. Si no, pues uno puede estar en Chincóncuac o en San Martín Chalchicuautla y da igual si está aquí o no está aquí. El asunto del yo soy es que es una presencia. Tú tienes que estar donde está tu mente, tu cuerpo, tus sentimientos y demás. Por eso la meditación pues conviene hacerla y dedicarla en las noches, en las mañanas y antes de cualquier asuntito. Ya vieron que es una meditación muy sencilla. Entonces, pueden trabajarla de ese modo. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Podemos leer el yo soy es fuego electrónico de mil soles. No, no está apareciendo. Ahí está. El yo soy es fuego electrónico de mil soles. ¿Ya se volvió a ir? Es para que lean rápido, pues. El yo soy es fuego electrónico de mil soles. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de vida, el yo soy es un poder tan grande, tan grande, tan grande. Dice Paramahansa Yogananda que una sola partícula de su energía sería capaz de alumbrar toda la ciudad de Chicago. Chicago tiene alrededor de cinco millones de habitantes. Cancuncito, ¿cuántos tendrá? Un millón. Pues cinco veces Cancún. Una sola partícula de energía del yo soy tendría capacidad de alumbrar toda una ciudad. Imagínate, ¿qué es lo que podría hacer esa energía en tu mente por tu cuerpo, por tu vida, por tus asuntos y demás? Obviamente, es un poder muy grande. Podemos leer. Dentro de ti hay cuatro trillones de células en el tono celular y la sangre. O sea, 50 trillones de células están a cada instante dentro de nosotros. Esas células responden, son receptivas a cualquier impulso electromagnético que manda la mente. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de los tiempos? Que la mente determina cómo van a actuar esas células del cuerpo. Los griegos nos decían mente sana, cuerpo sano. si tú mantienes tus pensamientos en este estado divino de felicidad, de paz, de abundancia, de cosas buenas, si tú no te despegas de esa conciencia superior que llamamos conciencia crística, esa conciencia se impregna en todas las células de tu cuerpo. Todas las células obedecen ese mandato. Ya van a ver ustedes a lo largo de estas charlas cómo ustedes pueden hacer esas células receptivas ante este impulso que es el yo soy. O sea, el yo soy es una fuente de energía que ustedes pueden hacer que las células de su cuerpo, los 50 trillones, la asimilen, la absorban y la proyecten en cada una de sus circunstancias y situaciones y demás. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, sentimos y demás va actuando a través de nuestro sistema y dicen yo la orden la mente y como la mente es la jefa ordena todas las células del cuerpo. Es así cuando una persona habla de enfermedad, piensa enfermedad, está hablando incluso de la enfermedad de un pariente y demás, ¿qué es lo que está diciendo? Está dando la orden y como las células no saben si estás hablando de tu cuerpo o el cuerpo de alguien más, dicen el jefe nos está mandando enfermedad, obedezcan. y entonces eso ocurre por supuesto y por eso justamente odiar, rechazar a alguien, hacer cosas discordantes pues enferma la vida y uno tiene que ser bastante cuidadoso y siempre estar polarizado en las cuestiones efectivas, superiores, positivas y demás. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa sangre? 50 trillones de partículas de células, la sangre es lo que se conoce como el vehículo de la presencia yo soy. nosotros a través de nuestra sangre recibimos toda esa energía electrónica que existe en la presencia yo soy y ¿qué es lo que hace? Pues un proceso de circulación que trae y lleva todos los componentes que nuestro cuerpo necesita. Es la importancia por supuesto de la sangre en nuestro cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que pasa con un ser humano? Pues que todo lo que nosotros pensamos sentimos y generamos existe pues en esa sangre y eso es justamente cuando se ha estudiado a profundidad es donde se encuentra pues el ADN todas esas moléculas que son el componente de nuestra vida de modo tal que cada uno de nosotros pues trae ese ADN y en ese ADN en realidad pues vienen todos los componentes. El ADN es lo que en las escrituras se denomina ADN toda la naturaleza digamoslo así corpórea del ser humano y Eva representa el mundo emocional todo lo que nos impulsa todo el impulso energético toda la cuestión por eso se dice que Eva probó de la manzana de la discordia Eva representa el mundo emocional o sea que cuando nuestras emociones prueban de esa manzana de la discordia de la la mentira de la negatividad de criticar de odiar a alguien y demás eso te expulsa del paraíso pues es para que le dejen de echar la culpa a las mujeres ¿verdad? y a la Eva pero el asunto es ese ya en cambio cuando tú puedes traer un cierto una cierta ADN una cierta unas ciertas cadenas que están presentes hoy en tu vida de acuerdo de acuerdo a tus generaciones que te han antecedido de acuerdo a cómo has pensado de acuerdo a cómo te han programado y existen esas cadenas y qué es lo que pasa cuando tú empiezas a pensar positivo a transformar a transmutar esas cosas que en la familia a lo mejor habían sido una causa de enfermedad una causa de discordia y demás empiezas a destruir todas esas cadenas engañosas o digamoslo así discordantes y empiezas a construir y a modificar dentro de ti pues ese ADN o ese nuevo cero esa nueva forma esa nueva fórmula de vida existe dentro de ti y qué es lo que pasa cuando tú lo logras cuando tú empiezas y te transformas transformas también el ADN de tu familia y de todos los que han de venir y eso ocurre por supuesto en un nivel metafísico que ya la ciencia va poco a poco ahondando en esto un descubrimiento muy reciente que este me acaban de de pasar y documentar y todo es la situación de que se ha descubierto que la vejez es una enfermedad o sea la vejez no es lo que creíamos que era la vejez es la dispersión o el desorden de cierto grupo de células y qué es lo que pasa cuando uno cree en la vejez pues que es como creer en una enfermedad si tú crees en ella ella tiene posibilidad de venir a ti por eso en metafísica le decimos le quito poder yo no creo en la enfermedad yo no creo en eso y cuando tú no crees en algo impides que eso pase a tu sistema ese es el poder de la fe la fe en sí es una creencia que nosotros hemos sostenido y entonces cuando tú cambias tu mente cambias tu creencia automáticamente impides que todos los agentes extraños entren a tu cuerpo lo primero que hacemos en metafísica es negar la enfermedad quitarle poder no aceptarla no creer en ella y no darle poder de tal forma que eso por sí solo ya hace un blindaje en automático vamos bien hasta acá sí la realidad es que todas esas enseñanzas que han dicho que el no no lo reconoce la mente en realidad son enseñanzas que han impedido que el ser humano levante se le llaman defensas en el organismo porque en nuestro cuerpo se encuentran células por supuesto que trabajan para la salud y células que protegen que son las defensas las defensas son y trabajan siempre por medio del no cuando tú le dices a algo no levantas un cerco y qué es lo que hace ese cerco impide que te llegue eso obviamente no le vas a decir que no a la felicidad a la paz a la armonía ¿me entienden? porque si no te estarías aislando de esa bendición pero el no es el arcángel Miguel que decretamos haciendo y pintándole raya a esas creencias o apariencias negativas que decimos entonces la verdad es que de pronto lamentamos mucho que haya escuelas que estén tan mal informadas con el uso del no pero en realidad lo que están haciendo es que a todos los que creen eso les impiden protegerse porque la mente aparte de que está por encima el no es una fuerza universal digámoslo así que protege el universo y esas son leyes universales que existen y entonces la mente diciendo que no se cierra el paso a esa falsa creencia hay muchas formas de decir que no no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie le quito poder es que estás bateando estás poniéndole un cerco obviamente no vas a decir no quiero enfermarme si está saludable porque vas a hacerlo negativo ¿me entiendes? mejor dice gracias padre que tengo salud tengo vida tengo fe pero si ya hay como decirlo así un síntoma o algo dentro de nuestro organismo que asimiló ese componente negativo ¿qué es lo que hay que hacer? decirle no te quiero en mi vida te despido te cancelo te borro no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie es un no rotundo y como ellos como todo tiene vida las células los organismos todo eso reconoce lo que le estamos diciendo si hasta los perritos ayer estábamos hablando que hasta los changuitos les dices que no y saben que es el no un gatito le dices que no y dice ay ya me dijo que no y se echa de panza así para caerte bien otra vez pero todo reconoce el no y entonces es así el no es una fuerza de repulsión que es justamente contraria a la fuerza de atracción ustedes saben que hay dos fuerzas la centrífuga hacia adentro y la centrípeta que es hacia afuera esas dos fuerzas siempre deben de estar en equilibrio para que nuestro organismo vive ordenadamente la fuerza centrífuga es lo que concentra todos nuestros átomos nuestras células nuestro organismo cómo funciona y que nos de pronto vayamos y se nos bote un ojo por ahí todos esos están cohesionados por esa fuerza es la fuerza de atracción es el amor y luego existe la fuerza centrípeta que es la fuerza hacia afuera que repele ustedes están saludables el día de hoy porque hay una fuerza un campo de fuerza a su alrededor que se le llama un anillo no pase y justamente le está diciendo no a todos los gérmenes virus bacterias que existen ustedes saben si se toma muestra de cualquier espacio un producto una moneda incluso cuántas bacterias hay ahí porque no se nos pegan porque existe una barrera que no permite que es un campo de fuerza que venga todo eso entonces es súper interesante si no está en tu mente no existe es así el asunto la clave para que no esté en tu mente es sacarlo de tu mente pero no vas a decir no voy a pensar en un bochito quiero sacar ese bochito azul de mi mente quiero sacar ese bochito azul con acabados blancos y una defensa bien brillante de mi mente ¿qué es lo que le estás dando? fuerza porque estás pensando en ello ¿verdad? entonces la técnica es decir no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie le quito poder lo cancelo lo borro lo conjuro a desaparecer corto y libero todo lo que ustedes sepan metafísico aplíquenlo para ese objetivo ¿por qué? porque si ustedes han pensado en ello va a hacerles visitillas decía el maestro Jesús esto es lo que en verdad significa ponerle la otra mejilla tú estás aquí habías pensado comúnmente creías en una enfermedad y entonces se te presentó y entonces viene aquí tú le tienes que dar la otra mejilla y tú le debes decir yo creo ahora en la salud yo no creo en ti y entonces se va y regresa como los dos días no como estás oye no se te antoja pensar en mí un ratito y tienes que volverle a decir no gracias ya cuento con un buen proveedor de salud a la hora quizás oye no se te antoja un poquito pensar en mí tú le tienes que decir no lo acepto yo soy salud le preguntaban a Jesús cuántas veces hay que voltear la otra mejilla yo decía 70 veces 7 porque hay una ley que explica que todo lo que nosotros hemos pensado sentido y hecho viene 7 veces genera 7 efectos cada causa que tú originas genera 7 efectos y entonces si has eh tenido el hábito de pensar de cierto modo eso viene y viene y viene y viene otra vez por eso es que uno tiene que tener sus defensas altas porque puede de pronto decir otra vez ya voy a pensar en eso y le das poder pero cuando tú lo secas cuando ya dejaste sin empleo a ese pensamiento a ese sentimiento y demás no vuelve más eso es lo que simboliza la cuarentena una cuarentena es el tiempo necesario para dejar de alimentar un mal hábito un virus una situación y demás le llaman cuarentena justamente por 40 días en realidad pero representa un tiempo en el cual uno hace su proceso de salvación en sí ¿verdad? fueron 40 años los que caminó el pueblo de Israel a la tierra prometida ese es el símbolo metafísico de todo ello ¿vale? entonces ya lo ven ahí así como esta sangre pues funciona en automático puede ser un prodigio de bendiciones imagínate tendría 50 trillones de soldados de la salud trabajando a tu beneficio por tu bienestar por tu paz por tu fe por tu amor y ellos están disponibles ellos justamente están trabajando para cada uno de nosotros vamos a recordar nuestra clase de que era biología la composición de un ser vivo lo más chiquitito son las partículas subatómicas esas existen y nos conforman después los conjuntos de partículas subatómicas forman un átomo los conjuntos de átomos forman la molécula los conjuntos de moléculas organismos los organismos conforman células las células conforman y los tejidos órganos ¿verdad? de tal forma que todo nuestro sistema y nuestro cuerpo pues está implicado desde a nivel subatómico desde niveles muy ínfimos en que trabaja eso ese es el nivel en el cual trabaja el pensamiento y el sentimiento por medio del pensamiento tú trabajas con esas partículas subatómicas y por supuesto estar trabajando consistentemente con el yo soy es el comando maestro hacia todas las células hacia todo tu cuerpo hacia todo tu mente hacia todos tus sentimientos y demás podemos nosotros leer el yo soy es la presencia de Dios en acción en ti en mí ¿verdad? pueden decir en mí que es justamente el yo soy es la vida que te está dando Dios está en acción dentro de tu cuerpo ¿y tú qué estás haciendo para que eso suceda? nada Dios es lo que llamamos ese conjunto de inteligencia leyes amor principios que están ocurriendo y sin que uno tenga que hacer nada qué interesante podemos leer el yo soy es perfecto jamás puede enfermarse o sea al contrario la vida es lo que de verdad existe las apariencias de salud llamadas enfermedades esas no son el origen de la vida por supuesto no tienen razón de existir existen porque el ser humano ha creído en ellas y ha tenido malos hábitos de pensamiento y sentimiento son las únicas dos razones por las que esas cuestiones se presentan creer en ellas y tener acciones en contra de la salud en contra de la vida en contra del amor en contra de la paz entonces por supuesto el yo soy es la fuente de vida y de salud de cada uno de nosotros se acuerdan lo que decía Jesús yo soy la resurrección y la vida ese es un decreto muy poderoso porque tú estás nuevamente avivando esas células esa vida dentro de ti eso que aparentemente estaba muerto de caído en un estado de enfermedad la resurrección quiere decir hacerlo resurgir cuando el yo soy va a hablar todo lo demás guarda silencio un decreto hecho con el yo soy hace que todo el cosmos todo el mundo todas las situaciones se pongan en pausa y digan que nos va a mandar el yo soy y entonces uno debe de utilizar esos decretos del yo soy como soldados de la salud ustedes conocen la historia de los espartanos venían los persas eran como cien mil persas que iban a atacar querían conquistar todo occidente iban a entrar por este estrecho que es esparta este lugar esparta es por donde iban a entrar a conquistar todo grecia leónidas era el rey de esparta y entonces sometieron a consejos si iban a guerra o no y leónidas les dijo pues déjenme ir a la guerra y le dijeron no, no no te damos permiso estaban vendidos los senadores y las cosas ahí verdad y entonces leónidas dijo ok yo voy a ir a defender a las termópilas esparta y me voy a llevar a mi guardia personal su guardia personal eran de 300 y entonces pero decir guardia personal de los espartanos los espartanos eran un pueblo que desde los 6 años a los niños los dejaban en la calle los papás de cuenta los iban a botar ahí al bosque y decía si sobrevives 7 años eres mi hijo si no ni vuelvas pues no no iba a volver si no sobrevivía como iba a volver y solamente tenían permitido robar o sea ellos tenían que sobrevivir por sus propios medios y los niños ahí era como una tribu de niños así que eran los hijos de los espartanos pero estaban ahí en entrenamiento de sobrevivencia tenían permitido robar solamente si no los descubrían porque si los descubrían les daban cuello porque quería decir que ni para robar eran buenos muy fuerte entonces un soldado espartano en realidad representaba un ser formado para la guerra desde los 6 años y que es lo que pasaba con ese ejército de leónidas pues eran 300 de ese calibre con esa confianza leónidas salió a enfrentar a 100.000 persas diciendo ellos son albañiles son este como se llaman zapateros son muchas cosas pero no son soldados el asunto de un tratamiento hecho con el yo soy un pensamiento del yo soy representa un soldado espartano es un solo pensamiento pero que puede contra 100.000 a lo mejor que hemos hecho negativamente porque esos pensamientos del yo soy provienen de la fuente es el origen es la naturaleza de nuestra existencia de nuestro cuerpo de nuestra vida y por lo tanto tienen un gran poder y eso es lo que uno debe de empezar a hacer para trabajar su salud empezar a utilizar el yo soy y decretarlo con salud y uno puede decir yo soy salud ¿verdad? como se hacen los brindis y demás yo soy salud yo soy salud yo soy salud y puedes a trabajarlo por medio del heptario ustedes ya hicieron su decreto con el heptario pueden agarrar sus cuentitas 49 veces a decretar de su casa a su trabajo yo soy salud y acaban sus veptarios todos los días pueden agregarle también yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta en fin ese decreto ustedes están trabajando con con cada decreto un soldado espartano de la salud haciendo ese trabajito de mantener su cuerpo su mente y todo de manera saludable y entonces por supuesto todo está esperando a ver qué vamos a decretar y uno debe de utilizar solamente ese yo soy para decir cuestiones positivas superiores y decretar consistentemente yo soy salud yo soy salud yo soy salud por supuesto sintiéndote saludable pensando saludablemente y todas las características que ustedes ya conocen para hacer el decreto que es lo que pasa pues todo se inunda de salud cuando tú decretas ese yo soy salud todos en esa ese sistema de la salud se empieza a verter sobre ti en todas tus células las 50 trillones de células de tu sangre empiezan a correr y llevar salud por aquí por allá por aquí por allá por aquí por allá que es lo que ustedes deben de hacer tener pensamientos saludables llevar una vida en paz este feliz este los médicos recomiendan ya la dieta blanda o sea cuando una persona le pase lo que pase dice dieta blanda y es puro caldito pura cosa sin mucha grasa y cuestiones así porque para que trabaje bien ese ese sistema todos los medicamentos que ustedes tomen tienen que calificarlos y decirles aquí está la salud aquí está el rayo verde yo soy salud yo te cargo pastillita con la salud perfecta y sea él lo que te estés tomando así sea el cebalín ese que no es vitamina c tú lo calificas con salud tomen mucha agua es necesario el agua lo que hace es que hace que ese proceso hace que circule todo eso y todo lo tóxico sale a través de los medios en que salen las toxinas del cuerpo los hoyitos del cuerpo cuántos hoyitos tiene el cuerpo a ver cuéntenlos no los vas a contar a ver para ser más específicos los hoyitos por donde sale algo del cuerpo el chiste es que ya me entendieron pero obviamente a través de las de los poros del cuerpo si hace ese ejercicio que es lo que sucede sudas y liberas toxinas si tomas mucha agua o sea tus dos litros de agua o sea no mucha sino lo que debe ser sale todo tomen agua porque eso les purifica eso hace que salga de su organismo todo lo que esté ahí atorado entonces hay que trabajar podemos decretar yo soy yo soy yo soy salud gracias padre siempre pueden agradecer de antemano de que eso ya se está cumpliendo eso es muy importante por eso se te da este conocimiento para que rompas las cadenas de la enfermedad asumas el mando el control y el poder de tu vida y del mundo que te rodea produciendo un estado de cosas donde te sea agradable vivir uno no tiene por qué estar lidiando con nada si ya se dan cuenta uno tiene que trabajar con su yo soy con su presencia de vida para solucionar para transmutar cualquier cuestión muy bien y aquí en la parte de la charla que no me gusta eso es un virus qué le van a hacer a ese virus fuera de aquí le tienes que decretar tú no existes tú no eres verdad tú no tienes poder fuera de aquí tienes que abuchearlo y sacarlo de tu vida y podemos decretar yo soy y es Dios en acción y puede sanarlo todo ¿cómo es? yo soy y es Dios en acción y puede sanarlo todo yo soy y es Dios en acción y puede sanarlo todo yo soy y abarca más yo soy y puede más yo soy y abarca más yo soy y puede más yo soy y abarca más yo soy y puede más hay que decretar varias veces en ocasiones el decreto ¿verdad? tres veces pueden hacerlo ¿para qué? pues para que amarre ¿verdad? porque a la primera como ¡ay! yo soy salud pero ella dice yo soy salud yo soy salud yo soy salud como a la tercera es como primera, segunda y en tercera ya estás encarrerado hagan los decretos hasta que se queden en paz con su decreto hay gente que hace sus decretos pero se queda todo temblor y no, ¡ay! no sé si se cumplió no hiciste bien tu decreto tu decreto te debe dejar así conmocionado de cómo decretaste ¿creer en lo que estás haciendo? deja tú yo te estoy implicando la técnica metafísica ¿qué es? que te impresione a ti mismo que te impacte tanto lo que acabas de decretar que te quedes así como ya en paz por eso el heptario uno lo hace al final del heptario uno dice bueno ya se queda así como la mente no puede estar pensando en otras cosas pues es la importancia de esos decretos y entonces bueno esta es la parte de la charla que si me gusta aquí está la bacteria que acabamos de ver ¿verdad? ya le hicimos su decreto aquí están las células blancas y aquí están las células rojas vamos a ver el proceso ¿cómo trabajan? ahí está ahí está mira la va persiguiendo la va persiguiendo la célula blanca aquí la bacteria se le escapa se va por la derecha se va por la izquierda se va por arriba se va por abajo se va por un lado se va por el otro aquí la célula se escava mira la célula blanca casi la alcanza la tiene la absorbe la disuelve la transmuta y desaparece true story ¿quieren verla otra vez? la repetición ahí va miren ahí va escorridiza y dice ahí vienen por mí la policía y la agarra la toma y se la absorbe y se la chupa son las defensas del cuerpo las células blancas que les debes de estar echando porras ¿cómo les echas porras? con tus decretos manteniéndote en esa conciencia manteniéndote en ese en ese positivismo con las defensas altas son las células blancas las que funcionan con ella ¿verdad? entonces uno les puede echar porras y decretar yo soy yo soy yo soy salud o puedes decretarlo con lo que tú quieras en este caso estamos trabajando la salud ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? tengo una duda cuando hablamos de tratamiento sabemos que el tratamiento lo haces una vez y lo olvidas bueno ya es lo que le olvidas porque haces el tratamiento y ya no se vuelve a atraer a tu mente pero ¿cuál es la diferencia entre hacer el tratamiento y estar empezando todo el tiempo? ok el asunto tiene que ver con esta conciencia de lo que estamos trabajando o sea que el tratamiento que tú realizas te deje de verdad tranquilo si tú a la primera dices yo soy salud y te quedas en paz ese tratamiento ya está funcionando si tú a lo mejor en ese ratito que se yo pasan unas 5 horas y te regresa el gusanito otra vez de querer sentir darle abrigo a ese pensamiento ese sentimiento es hora de ponerle otro trabajito y le empiezas a decir eso no lo acepto no lo quiero le quito poder yo soy salud y si eso sigue insistir lo ideal sería comenzar a lo mejor una vez al día realizarlo ver cómo nos va cómo nos sentimos y con base en eso a lo mejor dices aumento mi dosis a dos o aumento mi dosis a tres veces al día este no hay límites para eso si por ejemplo el leptario lo que hace es que se vuelve un dinamo de decretos tú ustedes lo que acaban de hacer con su heptario es decretar 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 se vuelve un dinamo y queda corriendo es una energía como circulante que ese decreto se queda corriendo 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 y muchas veces te alcanzan esos 49 decretos pues todo el día que realizaste verdad es una forma de hacer el heptario el asunto es que uno esté en paz que uno viva lo más en paz posible y si un un solo decreto nos deja en paz si ya está trabajando ese tratamiento ya tú lo dejas corriendo está trabajando está bien y demás y si uno dice ah bueno lo voy a hacer ahora dos veces ahora tres veces ahora qué sé yo ocupo mucha salud pues uno decide en ese sentido pero el objetivo es la paz si ustedes se pueden quedar más en paz obviamente con ese reconocimiento del yo soy y todo pues es lo mejor que pueden hacer vale muy bien pues este es el ok el asunto como lo acaban de ver es que nuestro sistema obedece a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y aunque quisiéramos que fuera así para otras personas pues nuestro sistema funciona basado en nuestra mente lo que sí puedes hacer por las demás personas es hacer el servicio de curación que es enviarles pensamientos sentimientos decretos del rayo verde y aparte los pones en un papelito pones el nombre de la persona que requiere curación y salud pones la parte del cuerpo la apariencia que se presente por ejemplo la apariencia de dolor en el juanete la pones en la ollita en la cazuelita de mole la prendes ahí y le haces una incineración a esa cuestión de la mano con decretos viene todo en su libro de servicios y ahí viene todo el asunto del rayo verde y con base en eso ustedes lo van trabajando el asunto con las personas que no conocen esto es que tú no les debes de decir cuando se salen yo te metí en la ollita de los metafísicos ahí la persona te va a decir sabes qué me encontré con una pomada maravillosa para el juanete y me sané gracias padre ese es el medio digamos lo que a esa persona le dio fe porque tú no puedes trabajar la fe en otra persona tú tienes tu propia fe pero tú sabes ahora como actúa el yo soy y las pomadas para los juanetes funcionan incluso para la presencia yo soy ella no tiene límites para actuar en ningún medio y esas cosas son muy chuscas pero suceden así y el caso que les digo es casi verídico yo sí y acuérdese pues de la ley de síntesis verdad yo bendigo y lo que quieras bendecir en esa persona porque siempre el decreto debe de ser en presente en primera persona y en positivo bendigo tu salud bendigo tu positivismo bendigo tu fe bendigo tu paz bendigo tu prosperidad bendigo tu lana bendigo tu bienestar bendigan siempre en presente y dirijan la bendición porque si una bendición quiere decir ensalzar engrandecer multiplicar entonces si ustedes nada más mandan una bendición genérica a alguien le bendices todo si es negativa la pones más negativa en fin tienen que ser dirigidas esas bendiciones vale listo pues cerremos esta actividad por medio de la práctica de la donación aquí desde Cancún Quindanarro en México vamos a cerrar estas actividades por medio de la práctica de la donación que permite que haya más cursos en adelante importante